Un grupo de jóvenes que esperaba dentro de un vehículo grabaron con sus celulares a un hombre mientras robaba los espejos de un auto al otro lado de la calle. Su primer instinto fue grabar al sospechoso y tomarle fotografías, las cuales compartieron más tarde en sus redes sociales. El atraco fue cometido la tarde del 17 de julio afuera de la carnicería Ramos, que está en Miguel Alemán, frente a la plaza Paseo La Fe. En la grabación se aprecia a un hombre que baja de una camioneta Nissan X-Trail, mientras que un hombre lo espera con el vehículo encendido. De acuerdo con usuarios de redes sociales, el mismo hombre ha sido grabado en otros puntos de la zona metropolitana cometiendo robos de accesorios. Los jóvenes señalaron que hicieron un reporte a la policía, pero consideran que el no haber captado las placas de la camioneta utilizada durante el robo dificultará la ubicación de la banda.